¡Eh! 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 Me fue a la llorada, que no te esperaba, me pido llamada, la paz que me borró, no entiendo la nada, me quedé en su venta, y sé que me encantaba, bájame la sierra, te haré tu lugar, porque no está en el mundo, va a ir para la quebrada, bájame la sierra, te haré tu lugar, porque no está en el mundo, va a ir para la quebrada. Y esa noche, lo reino, es amor, con un ritmo, te haré tu lugar. Y esa noche, lo reino, es amor, con un ritmo, te haré tu lugar, te haré tu lugar, te haré tu lugar en el mismo cielo. La verdad es que es ella, es que es la tinta, que todas las noches, es la solita, te haré tu lugar, y esa noche, es el mismo cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!